Ya de aquí estamos en la feria de Pinto Temuco, ando en busca del mejor marqueno mago. ¡La sierra, la sierra! ¡Vamos! Aquí están los mariscos, alineo completo. Vamos a venir por aquí. Por aquí tenéis de todo. Mirá, porotitos, aroscanas, papas, frutas. Esto es maravilloso como huele, compadre. El olor de la humedad es espectacular. Mirá, aquí tenemos un marqueno. Hola, marqueno mago. ¿Cuánto lo tienes? Este vale mil pesos el vasito a dos mil estados, que está increíble. Y este, este es un kilito de marqueno que está a diez lucas. Ya, ese me llevo, ya ese me llevo. Este es un agumadito. También tengo tostado, que es una brutalidad. Son locos los dos, muy buenos. Chuta, y no podí, no tenís de medio y medio. ¿Ya hago medio y medio? Ya, por favor, papá. Gracias, qué mejor. Aquí está la picada del amigo. Buenas, gracias, gracias, gracias. Ahora vamos a la búsqueda de la harina de tostada. Esa harina de tostada que hay que llevar para Santiago. Porque es muy, muy buena. Vamos a voltear a la cámara. Por aquí, me dijeron que está. Por aquí no, por aquí. Hola, buenas. Conejitos. Oh, qué lindo ver el conejito. Cache. Conejito. A la harina de tostada, vengo a buscar yo, por favor. ¿Con el caso o sola? Solita. Solita ya. Ajito. Ajito, sí. ¿A mí? Ya. Los quesos, ya compré queso. Chacau. No. No. Sí, claro. Das tam scheduled. Golete. 100 ya comprov,Cool. No. 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 Gracias.